Las mujeres son las que enloquecen todos mis proyectos Porque tienen mágicas miradas además del sexo Lo haría si no las tuviera aquí en mi cabeza ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Aparecen cada noche sueños en mi corazón Y desnuda siempre queda una para darme amor ¿Qué haría si no las tuviera aquí en mi cabeza? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Somos las navetas que hay en mi cabeza Que guardan los sentimientos que dominan la naturaleza Somos las navetas que hay en mi cabeza Que me matan y me dejan Y al final vivo por ellas Somos las navetas que hay en mi cabeza Mujeres, son mujeres Es que dominan la magia secreta Y vuelven loca toda mi cabeza Son así y es suficiente Yo no pido más para vivir Que me matan y me matan y me matan y me matan y me castigan Que no conoce el amor de las mujeres Si esta noche cabalgo sus cuerpos Deseos les daré De amarme Somos las cabezas que hay en mi cabeza Y en la forma de su cuerpo Siento la razón de amarla Si, así Solo es su rara belleza Somos las cabezas que hay en mi cabeza Tengo una muñeca de cabello negro Que me da la vida, que me da los sueños Que me da todo su amor Vaya que me tiene loco La cero mil en toda mi existencia Somos las cabezas que hay en mi cabeza Que vuelve loca, loca, loca Loca, loca mi paciencia Somos las cabezas que hay en mi cabeza Que me da la vida, que me domina Que me fascina Somos las cabezas que hay en mi cabeza Estoy loco por su amor Somos las cabezas que hay en mi cabeza Mujeres, son mujeres Es que dominan la magia secreta Y vuelven loca, toda mi cabeza Y vuelven loca, toda mi cabeza Son así Y es suficiente Yo no pido más para vivir Que me pasa, que la vida Me confina, me castiga Que no conoce el amor De las mujeres De las mujeres Si esta noche cabal con sus cuerpos Deseos les daré De amarme Somos las cabezas que hay en mi cabeza Loca, loca, loca mi cabeza Somos las cabezas que hay en mi cabeza Somos las cabezas que hay en mi cabeza Pero siempre lo sabroso y bonito Si me interesa Somos las cabezas que hay en mi cabeza Que me da la vida Que me domina Que me fascina Somos las cabezas que hay en mi cabeza Estoy loco, 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 loco Somos las cabezas que hay en mi cabeza Estoy loco, 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 loco Somos las cabezas que hay en mi cabeza 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 Somos las cabezas que hay en mi cabeza